Hola, amantes de él, tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos una mala noticia, bueno, mala entre comillas, porque se cancela el torneo de Indian Wells. El torneo, el primer Master 1000 del año, un torneo bastante importante, sobre todo porque hay siempre muchísima afluencia de gente, y creo que ese es uno de los principales motivos por lo que se cancela, ya que el coronavirus es más fácil cuando hay muchísima gente de propagarse. Ahora bien, Indian Wells ya había tomado precauciones hace ya unos cuantos días, no solo poniendo instalaciones mejores, con más médicos y demás, sino también con algunas reglas, una de ellas, por ejemplo, es que los propios tenistas no podían agarrar ningún bolígrafo para firmar, ninguna pelota de estas grandes, ni nada. Tampoco se podrían dar la mano antes de comenzar o después de finalizar el partido, al igual que tendrían que tener sus propias toallas. Asimismo, los recogepelotas también iban a tener esa seguridad, como por ejemplo iban a tener guantes, en fin, unas cuantas alternativas que se había hecho para la seguridad, pero que al final no se van a llevar a cabo puesto que el torneo se cancela. Había otra alternativa que se pensó y era el jugar pero a puertas cerradas, me explico. Simplemente jugar el partido de tenis pero sin público. Es cierto que el partido de tenis ahí deja un poquito que desear, o bueno, es diferente, ya que es cierto que la emoción del público y tal no se mantiene, pero es cierto que a lo mejor podríamos encontrarnos alguna sorpresa de algún tenista que se concentre más ya que el público, entre comillas, no interrumpirá esa concentración. Así que, bueno, una cosa está buena, una cosa está mala. Realmente no llego a entender del todo por qué se llega a cancelar el torneo en vez de hacerlo a puerta cerrada, ya que son pocas personas, son pocos tenistas y yo creo que se podría controlar perfectamente el acceso de todos ellos y que estén todos sanos y demás. Pero bueno, es lo que hay. Por otra parte, ¿qué más quiero comentar? Bueno, pues un poco la hipocresía de, no sé, de esta multitud de gente. Por un lado, vemos justamente ayer el día de la, bueno, el día de la mujer, aunque yo le llamo el día de la igualdad, me gusta más ese nombre, que se celebró y, bueno, multitud de gente, junta y demás. En cambio, ¿qué pasa? Ahora con el tenis no se puede hacer lo mismo. Para unas cosas sí, para otras cosas no. La gente realmente no está muy asustada del coronavirus, sabe cómo hay que prepararse ante ese peligro, sabe cómo se puede contagiar y cómo no contagiarse, con lo cual la gente ya es bastante responsable, ¿no? Por otra parte, también habrá que pensar qué es lo que va a pasar en los próximos torneos. Estos también se van a cancelar. Pues el de Miami, que es el próximo Master 1000, bastante cercano, ya sabéis, del día 23 al día 5, tiene bastante pinta de que se cancele, ¿no? Más que nada por ubicación, territorio y demás, ¿no? Por último, ¿qué es lo que va a pasar con los puntos que se han ganado en Indian Wells? Todos los puntos del año pasado. Estos tenistas, como por ejemplo el austríaco Dominic Thiem, que consiguió ganar el torneo anterior, ¿qué va a pasar con esos puntos que tiene que defender? Esos 2.000 puntacos, perdón, 1.000 puntacos. ¿Y qué pasa con Federer? Que ya sabéis que Federer está lesionado. Bueno, corrijo, está recuperándose de la cirugía que le han hecho en la rodilla. Así que no podría jugar este torneo, aunque no se cancelara. Así que, ¿qué va a pasar con los puntos que él defiende, no? Que fue finalista en este torneo y se llevó 600 puntos. ¿Qué va a pasar? ¿Se los va a mantener o se los van a quitar? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Aquí tenemos un doble filo, ¿vale? Porque es complejo. Yo al principio no sabía qué es lo que iban a hacer hasta que al final me enteré. Se va a contemplar como si todo el mundo hubiese cancelado la participación de dicho torneo. Lo que significa que sí. Dominic Thiem, el ganador, pues perderá los puntos, los 1.000 puntos. Nadal perderá los 360 puntos de haber llegado junto con Raonic a la semifinal. Y bueno, Djokovic también perderá los 45 puntos de haber llegado a la tercera ronda, ¿no? En este sentido sale ganador, entre comillas, Djokovic, ¿no? Porque es el que menos pierde en cuanto su enfrentamiento entre Nadal y Djokovic. Pero bueno, al final es una putada, ¿no? Para todos estos jugadores que han llegado muy alto y que ahora se ven que directamente pierden los puntos. La otra alternativa, ¿cuál era? Pues mantener los puntos. Lo cual también podría ser bastante injusto. Ya que si mantiene los puntos de Federer cuando Federer, por ejemplo, está lesionado y no lo iba a jugar. O Dominic Thiem, a lo mejor, podría no estar en tan buena forma. O por otra parte, Djokovic podría en vez de quedar en tercera ronda, llegar a semifinales. O Fabio Fontgin y unos cuantos más que se quedaron en primera, segunda, tercera ronda. Podrían hacer un mejor torneo. Así que también es una putada. Las dos formas son negativas. No sabría decir cuál es más justa. Quizás la opción que han hecho, creo, al final que es más justa. Al principio no lo pensaba así, pero cada vez lo pienso más de esta forma. En fin, vosotros, ¿qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios. ¿Pensáis que va a haber, bueno, se va a cancelar más torneos? ¿Se jugará algún torneo en puerta cerrada, sin público? ¿Sólo con unos pocos cámaras, los jugadores, unos pocos recogepelotas y poco más? ¿O simplemente seguirán jugándose los demás torneos? Porque, bueno, simplemente ha sido una excepción lo de Indian Wells. ¿Qué pensáis? ¿Esto irá a más, irá a menos? Ya sabéis que España ahora mismo está ya como estaba Italia hace unas dos semanas prácticamente. Así que, ojito, porque al final lo que podemos predecir un poquito del tema del coronavirus es que la propagación sigue, sigue y sigue. Cada día sigue más. Cada día hay un contagiado más, uno mínimo. Obviamente hay muchos más. El antivirus no llega, la vacuna no llega. Con lo cual las medidas que se irán tomando a medida que avance el tiempo serían más cautelosas. O sea, que habría más torneos que se cierren. Y si eso pasa, la verdad que podría ser una locura en cuanto al ranking ATP. Por ejemplo, yo que sé, FEDER no lo vemos ya muy arriba o que vuelva a un top 3. O que lo vemos muy complicado. Podría a lo mejor estar manteniéndose en el futuro. Pero es que, si esto sigue así y vemos que los torneos de hierba se cancelan también, FEDER va a perder muchísimos puntos. Y ya el año siguiente o el siguiente del siguiente, el mantener esos puntos yo lo veo muy complicado. Es más, es que si esto ocurre, puede que incluso la retirada de FEDER esté mucho más cercana a causa del coronavirus. Pero bueno, no sé qué pensáis. Como ya he dicho, dejádmelo ahí abajo. Recordad también apoyar este vídeo si os ha molado o al menos os ha sido útil. Porque molar igual no tanto. Y nada, muchísimas gracias por estar suscritos. Espero también que hayáis disfrutado de este gameplay. Que he estado comentando, pero he dicho, uh, el vídeo creo que ha durado 22 minutos. Mejor lo recorto un poco. Pongo las tomas mejores. Y ya está. O sea, perdonad si el partido, el gameplay no es tan bueno. Pero es que estaba comentando yo de fondo todo esto que os acabo de comentar. Así que, en fin, quería cortarlo un poquito. Lo dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.